y podía animar. Entonces me dijo, por favor, ayúdame, que no quiero hacerlo sola. Bueno, bueno, dale, pero ¿qué hacemos? Y me dice, yo tengo disfraces y ya vemos. Terminó el cumpleaños, no sé si llovió ese día. Sí, nos pasó de todo en el evento, pero fue muy divertido y desde ahí nació nuestro emprendimiento de animaciones. Si bien las dos nos dedicábamos un poco a la facultad y teníamos otros trabajos, como por ejemplo era el maquillaje artístico hasta ese momento, decidimos abocarnos a las animaciones de lleno y de ahí no pararon de llamarnos en diferentes eventos, tanto como eventos de niños como eventos de adolescentes y adultos. Empezó como de casualidad, de aquellas pintallacitas de no sé qué año, a estas de ahora. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué han tenido que incorporar como innovación? Sí, bueno, a pesar de que nosotras nos dedicamos a distintas disciplinas del arte, creo que en las animaciones metemos un poco de todo y nos sentimos como bastantes libres para poder meter y enriquecer cada vez más nuestras producciones con nuestros saberes. Si bien por ahí nosotros nos decimos somos unas maquinitas de producir diferentes cuestiones del arte, a partir de la emergencia cultural y de la pandemia que nos vimos bastante afectadas, principalmente porque no teníamos eventos, no podíamos salir a hacer eventos, ni siquiera ofrecer nuestro servicio directamente de nuestra agenda que estaba completa. Todo estuvo cancelado por un momento, entonces, bueno, tomamos ese tiempo para producir y, bueno, crear como un elenco y empezar a producir obras con otros formatos y, bueno, que es lo que nos permitió movernos durante este tiempo que ha sido bastante duro. Entonces, a esta PyME le han incorporado como una startup, que son las acrobacias con un elenco. ¿Estoy leyendo bien? Sí, así es. Además, bueno, presentamos varios proyectos en el emprendedor cultural que se realizan en San Juan, que aconsejamos que se presenten y presenten proyectos para seguir adelante sus ideas. Y, bueno, teníamos un retablo de títeres, un burbujero gigante y no podíamos hacer nada porque no teníamos cumpleaños ni nada. Entonces dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer con eso. Lo fusionamos, fusionamos títeres, acrobacias, burbujas gigantes y tratamos de hacer nuevas propuestas e ideas de obras y las presentamos en el INT, el Instituto Nacional del Teatro y quedaron seleccionadas para hacerlos abiertos, digamos, que son funciones que se hacen en lugares abiertos por esta cuestión de la pandemia y hicimos en Rawson, en el Mediano de Oro... En distintos departamentos de San Juan. Ajá. Cuéntenme la indumentaria. Han estado también por la tele, me parece. Las he visto ahí, con estas pintallas científicas, ¿no? Así es. En el programa de Mundosaurio tuvimos una pequeña participación, las pintallacitas, en el Pintalla Laboratorio, dando unos consejos para realizar el líquido de burbujas que tanto les gusta a los niños. Pónganse en personaje y cuéntenme, Sole o Ani, ¿cómo surge la indumentaria? ¿Tiene que ser llamativa, pero también práctica? ¿Cómo es un día de producción de ustedes? Bueno, primero, la idea es que esta obra que estamos haciendo de laboratorio de burbujas se vaya un poco y se fusione con las artes visuales, que es lo que hemos estudiado nosotras. Entonces dijimos, bueno, hagamos, reciclamos, porque casi todos siempre lo reciclamos, tres chaquetas de laboratorio con los colores primarios, que es el cian, el magenta y el amarillo. Y una de nuestras características es el arco iris, que se lo ponemos a todo. Sole sabe coser. Entonces, ella es la que realiza todos los vestuarios. La vestuarista. Muy bien. ¿Cómo surgió el nombre Pintallacita? ¿También de manera espontánea o lo buscaron? Surgió de manera espontánea. Las dos nos dedicábamos un poco a lo que era el maquillaje artístico en nuestro primer momento. Y, bueno, nos gusta pañasear, nos gusta pintar. Eran como dos palabras que se llevaban muy bien y se acoplaban. Y, bueno, salió de ahí el Pintallacitas. Bueno, sin duda, Alejandra, estas chicas tuvieron que reinventarse y utilizar el espacio cultural o transformarse en artistas como consecuencia de la pandemia. Así es. De hecho, el espacio que estamos inaugurando, presentando a los emprendedores, tiene que ver con eso. Es decir, con personas que se han animado a emprender y que la pandemia los hackeó de alguna u otra manera. Entonces, el virus nos atraviesa todos los protocolos y hay que cuidarse. Pero también mostrar esta otra cara resiliente de las personas que le siguen poniendo el hombro al trabajo. Y desde distintos sectores, desde la producción, a lo mejor, agropecuaria, desde las artesanías o desde el arte y la actuación. Así que creo que es una manera también de apostar a un futuro que sea un poco más amable. ¿No, Jorge? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, ahí también lo comentaba una de las chicas que se complicó bastante porque no habían fiestas de cumpleaños, no se podían hacer. Bueno, ahora la cosa ha cambiado. Si bien, es decir, ha cambiado muy poquito porque, por ejemplo, una reunión familiar era hasta 10 personas. Bueno, por ahí a lo mejor tienen la posibilidad de que alguien las contrate para pasar un día diferente al que está acostumbrado uno. Empezaron siendo animadoras de fiestas infantiles, pero realmente su pyme ha crecido y las llaman de distintos eventos. Desde cumpleaños de 15, casamientos, despedidas y fiestas en general. ¿Estamos para ver el otro video? Veamos el otro video justamente que tenemos preparado para ustedes. Chicas, emprender en tiempos de pandemia. Hemos contado lo difícil que ha sido el año pasado, de cómo, bueno, sumarse a las propuestas que el Estado tiene en cuanto a políticas de arte y emprendedurismo. Pero, ¿qué tips le darían, tres consejitos o tips, como se dice ahora, a aquellas personas que tal vez no estén disfrutando su trabajo y tienen alguna salida creativa, pero no se animan a dar ese salto? A ver, dos o tres cosas que a lo mejor, el que está del otro lado. Pueden funcionar y les puede servir. Bueno, yo creo que una de las herramientas más importantes para nosotros han sido las páginas, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, los estados, las publicaciones. Eso creo que suma muchísimo para visibilizar, para cargar de contenido, para subir los registros de las diferentes cuestiones que van sucediendo. Creo que eso es fundamental. Primero que nada, las páginas, que de paso pasamos nuestras páginas. Somos pintallacitas.elenco, por si quieren ver nuestros trabajos y conocernos un poco más. Bueno, para mí también la idea es tener una compañera o un compañero, asociarte con alguien, cosa que la idea que tenga el otro se funcione con tu idea y se haga una mejor idea y se apoyen. O sea, nosotros dos nos apoyamos y cuando el otro está bajón, no, dale, le metamos si va a salir, no, no va a salir y sale. Y viste que tenía razón, sí. Y la otra después al contrario. O sea, siempre nos pasa que una está como baja de energía y la otra la levanta. Equilibrio, sí. Retroalimentar, digamos, desde potenciar lo que se está creando está buenísimo. Ya lo creamos. Potenciar lo que se está creando. Y de eso se trata este espacio que estamos poniendo en el sonda para que los creativos, para que la gente y para que la sociedad tenga una respuesta un poco más positiva a toda esta ola de COVID y de pandemia que nos atraviesa a todos. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes por escucharnos. Vale, ahí vos les preguntabas a las chicas unos tips o algunos consejos para aquellas personas que a lo mejor tienen otra actitud, pero por vergüenza, porque no lo puedo hacer y tienen la capacidad de hacerlo, o sea, de desinventarse. Está bueno esto, ¿eh? A todos los emprendedores que estamos entrevistando, que se están acercando, que nos llaman para, bueno, generar este territorio, ¿no? De encuentro entre la gente y ellos, les preguntamos lo mismo. ¿Qué tips? A veces la necesidad. Muchas veces, como pasa, porque ha sido de público conocimiento, una empresa cierra, les paga perfectamente la indemnización y se encuentran con un dinero en un momento tan crítico para invertir en nuestro país, poco, mediano o mucho, ¿qué se hace? Y bueno, creo que por todas las entrevistas que hemos venido haciendo y por las experiencias que voy levantando, hay una cuota de actitud, Jorge. Una cuota de, sí, una gran incertidumbre, pero justamente un emprendedor es una persona que apuesta al futuro en un contexto de incertidumbre elevado y que toma una decisión. Más allá de los resultados. Todos queremos que nos vaya bien, a todos queremos que la vida nos sonría y ganar mucha plata, pero bueno, eso no forma parte de lo que vos podés prever con total certeza. Muchas veces forma parte de otros caminos. Y de eso se va a tratar esto que vamos a abrir como posibilidad desde el Sonda a partir de ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. A vos, hasta luego. Así que bueno, ya acabamos. Gracias.